Buenos días, señoras y señores concejales, señoras y señores del público asistente. Hoy, según la normativa electoral, procede la constitución del Ayuntamiento en pleno, en este caso del Ayuntamiento de Abarra, por ser el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones locales que, como saben, tuvieron lugar el día 24 de mayo. Bueno, todos los concejales han aportado sus correspondientes credenciales, han sido comprobadas por la mesa, ha concurrido la totalidad de concejales, electos y electas. Procede declarar constituida la corporación, en principio, bajo la presidencia de la mesa de edad, formada por el concejal de mayor edad, don Jesús Bolina Izquierdo, y la concejal, en este caso, de menor edad, doña Alba Gómez Sánchez. Mi enhorabuena a todos los señores y señores concejales electos, y procedemos a continuación al acto de juramento o promesa establecido por el Real de 1707, barra 1979, a cuyo efecto se va a utilizar el orden del único documento oficial, existente ahora mismo para la constitución del Ayuntamiento en Pleno, que es el acta de proclamación del 27 de mayo, expedida por la Junta Electoral de Zona de Cieza. Voy a ir nombrando por el orden en el que aparecen los señores y señores concejales en el acta de proclamación, empezando al principio por la lista más votada, corresponde el primer nombre a don Jesús Bolina Izquierdo. La fórmula de juramento es la siguiente, juráis o prometéis cumplir bien y fielmente las obligaciones del cargo de cocejar en el Ayuntamiento de Avarán con lealtad, rey, y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Jesús Bolina Izquierdo. Sí, juro. Don José Luis Tornero Carpena. Sí, juro. Don Francisco Javier Fernández Carrasco. Sí, juro. Doña Mónica Rubia Guiñano. Sí, juro. Doña Alba Gómez Sánchez. Sí, juro. Don Joaquín Camboa Amorós. Sí, juro. Doña Estíbaliz Bermejo García. Sí, juro. Don Antonio Moreno Soriano. Sí, prometo que. Doña Nefertari Gómez Carrasco. Sí, juro. Don José Ignacio Carrillo Cardel. Sí, prometo. Don Isabel Pérez Sarabia. Sí, prometo. Don Moisés Palazón Gómez. Sí, prometo. Don Pablo Javier Rodríguez Soler. Sí, prometo, Don José Luis Tornero. Sí, juro. Don José García Carrillo. Sí, juro. Don Fernando Martínez Molina. Sí, juro. Y Doña Rosa María García Molina. Sí, juro. Muy bien. Y enhorabuena a todos los concejales que han dejado de ser concejales electos y son ya concejales de pleno derecho del excelentísimo Ayuntamiento de Barán. Y enhorabuena y ofrecerles a todos desde la responsabilidad que tengan en el Ayuntamiento, desde esta Secretaría y con el tiempo limitado que sabéis que tengo por mi razón de acumulación en el Ayuntamiento de fortuna, mi profesionalidad y mi colaboración cordial y máxima. Muchas gracias. Una vez constituido ya el Ayuntamiento en pleno y ya que los concejales son, como digo, concejales de pleno derecho del Ayuntamiento de Barán, procede acto seguido la elección de alcalde. La normativa que rige la elección de alcalde es sencilla y se resume en las líneas que les voy a poner a continuación. Pueden ser, dice la ley electoral y el artículo 196 de la Ley de la Región Electoral General, pueden ser candidatos a alcalde, todos aquellos concejales que encabecen la respectiva lista que hayan obtenido representación en el Ayuntamiento de Barán de las elecciones celebradas el 24 de mayo. Si alguno de los concejales obtuviera los votos de la mayoría absoluta, que en el Ayuntamiento de Barán está fijada, como sabemos, en nueve votos, puesto que son 17 los miembros de derecho de la corporación, resultará proclamado alcalde. En caso de que ninguno de ellos obtuviera esa mayoría absoluta de nueve votos, resultará automáticamente proclamado alcalde el cabeza de lista de la lista que más votos hubiera obtenido en las elecciones municipales celebradas. ¿De acuerdo? En una reunión celebrada recientemente en el Ayuntamiento, se acordó por parte de los representantes de las distintas candidaturas que se utilizara el sistema de votación por una o votación secreta, de manera que cada uno de los señales y señoras concejales tienen una papeleta de cada uno de los candidatos a alcalde. Como dice la ley que pueden ser candidatos a alcalde todas aquellas concejales que cabecen sus correspondientes en lista, procede preguntar si todos los concejales que cabecen sus correspondientes en lista se postulan como candidatos a alcalde. ¿Es así? ¿De acuerdo? Por tanto, procede llevar a cabo la votación en la urna, depositando el sobre correspondiente, a cuyo efecto voy a ir haciendo un llamamiento individual, también utilizando el mismo orden que he utilizado para la fórmula de juramento promesa, que es el acta de proclamación de la Junta Electoral de Zona de Cieza. Les dejo un minuto para que, si tienen preparadas las votos, ¿de acuerdo? ¿Podemos empezar ya? Muy bien. Pues procede la votación en primer lugar de don Jesús Molina Izquierdo. A continuación, don José Luis Tornero Garmena. Don Francisco Javier Fernández Arrasco. Doña Mónica Honrubia Niñano. Doña Alba Gómez Sánchez. Don Joaquín Gamboa Amorós. Doña Estíbariz Bermejo García. Don Antonio Moreno Soriano. Doña Alefertari Gómez Carrasco. Doña Alefertari Gómez Carrasco. Don José Ignacio Garrillo Candel. Don José Ignacio Garrillo Candel. Don Moisés Palazón Gómez. Don Moisés Palazón Gómez. Don Moisés Palazón Gómez. Don Pablo Javier Rodríguez Solera. Don Jesús Manuel Carrillo Martínez. Don Felipe José García Carrillo. Don José García Carrillo. Don José García Carrillo. Don Fernando Martínez Molina. Y por último, doña Rosa María García Molina. Don vat studente. Don Juan Guardián далее. Don Roberto Cabello. Doña Roja Startigo. Don Pablo Javier Rodríguez Solera Don Antonio Moreno Soriano Doña Rosa María García Molina Don Fernando Martínez Molina Don Pablo Javier Rodríguez Solera Don Pablo Javier Rodríguez Solera Don Antonio Moreno Soriano Don Antonio Moreno Soriano Don Antonio Moreno Soriano Jesús Molina Izquierda 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 Don Antonio Moreno Soriano Don Antonio Moreno Soriano Jesús Molina Izquierda Bien, procede el resultado del exultinio, del recuento que si mentalmente no me he equivocado son 17 votos emitidos Don Jesús Molina Izquierda 7 votos Don Antonio Moreno Soriano 5 votos Don Pablo Javier Rodríguez Soler 3 votos Don Fernando Martínez Molina 1 voto Y Doña Rosa María García Molina 1 voto Por aplicación como he explicado antes del artículo 126 de la Ley Orgánica de Regenio Electoral General al no haber obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta cifrada en 9 de los votos de los concejales procede la proclamación como alcalde presidente del Ayuntamiento de Aguadam del candidato que encabeza la lista más votada el 24 de mayo en este caso Jesús Molina Izquierda Gracias Gracias Procede la toma de posesión en su cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de Aguadam de Don Jesús Molina Izquierdo bajo la fórmula de juramento promesa legalmente establecida Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Aguadam con lealtad al red y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado Muchísimas gracias a todos los que han asistido a este acto especialmente a los que van a trabajar para el polo de Bernardo aquí que se ven y sentados junto con el doctor secretario Felicito a todos los grupos políticos por el alto grado democrático que han manifestado al respetar que la lista más votada por los abalanderos y abalanderas del Partido Popular Gobierno especialmente a Ciudadanos y Unión y Desarrollo que han sido los dos únicos partidos con los que hemos tenido conversaciones Es obvio manifestar que a lo largo de esta legislatura las distintas formas de acometer las soluciones a los problemas que vayan surgiendo a lo largo de estos cuatro años se harán patentes surgirán los debates y esperamos que la medida que nos temos sea la más atentada como también para este equipo de gobierno será incuestionable que los abraderos o sea Abraham estarán por encima de cualquier interés personal o partidista va a ser imprescindible el apoyo de los 17 miembros de la corporación para que proyectos que vayan transformando Abraham en el camino hacia el progreso salgan adelante no tengo la menor duda que esa cooperación será una se ha depositado en el equipo de encabezo el mayor privilegio al que cualquier persona puede aspirar vuestra confianza para hacer no merecer la derecha vamos a seguir trabajando para que todos los vecinos del municipio vean aumentar su calidad de vida en todos los aspectos económico social sanitario educativo y en esos tantos otros que al vecino o la vecina demanden en el día a día pero existe otro objetivo otro problema no menos importante en los anteriores el de la anticipación palpable y evidente aquí y en otros muchos lugares como daba a entender hace poco nuestro santo padre el papa francisco quizás sea este el problema de más rápida y cada insolución si los hombres y las mujeres no lo proponemos ninguno somos los procedores de la verdad absoluta pero sí somos portadores de una íntima parte de ese gran público en donde se encuentra y que una vez formado podamos contemplar y seguirla para que en vez de dispación haya concordia en vez de violencia por realidad respeto solidaridad con realeza pero para esto debemos cada uno mirar hacia nuestro interior y encontrar esa pequeña pieza que conforma a la verdad auténtica no es difícil encontrarla esta es nuestra aportación contra los vecinos al equipo del gobierno que haya concordia que haya paz en el municipio de esa forma será más llevadera la arda tarea que los 17 miedos de la corporación tenemos por delante estos cuatro años estamos convencidos que contaremos con ese apoyo vuestro sin más por una palabra en progreso en desarrollo y en paz nos ponemos a vuestra disposición a partir de estos momentos muchas gracias aplausos bueno pues agradeciendo vuestra presencia pues eso se cierra la sesión muchísimas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias